Dulce Gant En mi interior una esperanza Busco el equilibrio peso a peso De la balanza Limpiar mis emociones Construir nuevos patrones Vivir el día a día Proyectar mis ilusiones Sincerándome conmigo mismo Perdonando mis acciones Al espejo Allá en reflejo Nubes de espejo Tortuosas Derrotadas por la fuerza de la brisa Fresca y hermosa Rima Embrosa Hombre nuevo En sí del universo En el camino Plantando un verso Verso con verso Vientre por vientre La madre que está puesta con cariño Por ti que viene De mis adentros Del infinito Allí donde nacen los pensamientos Yo te visito Te encuentro Cuando estoy tranquilo En un rincón profundo de mi mente Latiendo bien fuerte Latiendo Construyendo mi destino Ancho es el camino Pa' este peregrino Rotativo Senderista Buena vista Puede ser Otra conquista A mis adentros De puertas Para adentro Voy probando llaves Que me abran Al conocimiento Sabiendo Que vivir no es malo Sabiendo Sintiendo Y experimentando Los cambios Las etapas Los niveles De conciencia Antiguas ciencias Raíles Como trenes Estaciones nuevas Vienen Paradas Solicitan Me bajo bienes Bomboyas Más allá De las sensaciones El tiempo y el espacio Juegan juntos A hacer guiones No tienen prisa Se escojonan De la risa Premisa Son perezosos No van de prisa Las experiencias Los inquietudes Los ríos Los afluentes Nacen y mueren Contigo Van transformando La experiencia Conciencia Quieras o no quieras Difícil y resistencia Así es la historia En un momento De tu vida Cruce de caminos Punto de partida Yo he aprendido Si me caigo Me levanto Yo he aprendido Yo me levanto Así es la historia En un momento De tu vida Cruce de caminos Punto de partida Yo he aprendido Si me caigo Me levanto Yo he aprendido Yo he aprendido Yo me levanto